Nos hemos comprometido, tenemos una campaña, tenemos una campaña de útiles escolares. Voy a poner en pantalla para que Rina y Ariela me digan, y queremos que usted se motive con esta campaña que se llama El Pueblo Ayudando al Pueblo. El Pueblo Ayudando al Pueblo, así es don Eduardo, en esta campaña que como iniciativa ha iniciado HCH Televisión Digital. Y es que le invitamos a cada uno de nuestros televidentes, a todos los hondureños, a que sean parte de esta campaña. Lo que tienen que hacer es traer su donativo aquí a HCH Televisión Digital como útiles escolares, uniformes, zapatos, que estén en buen estado para que los otros niños con necesidades lo puedan utilizar. Así es que para niños y niñas de escasos recursos, nosotros vamos a estar haciendo las entregas oficiales. Aquí también vamos a estar haciendo la selección y la recolección de todos sus donativos. Don Eduardo, solamente quiero agradecer rápido a las personas que nos han traído sus donativos, televidentes de HCH, algunos de ellos, porque otros no quieren que demos a conocer sus nombres. Queremos agradecer a Johanna Borjas, que ella nos ha traído uniformes. También a Nancy Sierra de la Colonia Villavieja, que nos ha traído mochilas. Y quiero agradecer a Nancy porque las mochilas que ella nos las ha traído, hasta con la etiqueta y todo. También ha traído cuadernos, cuadernos pequeños, grandes y también cuadernos únicos. También queremos saludar y agradecer a René Orlando Elvir de la Colonia Monterrey, que ha traído cuadernos y también cuadernos únicos de los pequeños, que sabemos que va a ser de mucha utilidad. También a Arlon Pacheco Andino, que ha traído un maletín para computadora. Y también hemos recibido gran cantidad de zapatos, marcadores, lápiz, grafito, entre otros donativos. Gracias a cada uno de los hondureños que han aportado a esta campaña El Pueblo Ayudando al Pueblo. Bueno, compañera Rina, Alejandro, Alejandro y usted son los encargados. Alejandro recibe lo que viene diario por medio de Marcia y usted va a manejar en inventario lo que se reciba a diario. Repito, Alejandro va a recibir de Marcia a diario lo que viene, lo que viene. Y, repito, y Alejandro le va a entregar a usted, o usted, inventario, y lo vamos a ir guardando en una bodega. En una bodega. Acá, y después habrá un equipo humano que va a seleccionar todo. Va a clasificar. Lo va a clasificar para ir a entregar a aquellos que nadie llame, que demen a mí, que demen acá, que yo quiero. Que nadie llame porque se van a seleccionar lugares en donde realmente sabemos que mucha gente en Teucigalpa también ocupa, pero puede ser que alguna colonia pueda llegarse a dar con lo que obtengamos. Esto que estamos aquí, quedamos, quedamos nosotros, que cada uno de nosotros como personas íbamos a entregar donativos. Mire, y todo esto que traemos lo da Eduardo José. Todo esto es una sola donación. Mire, esta es la mochila de Eduardo José, la que ocupó el año pasado. La que ocupó el año pasado. Esta es una mochila. La que él ocupó el año pasado, esta mochila, está en óptimas condiciones, casi nueva. Es una mochila buena. Y adentro, adentro viene todo lo que él puede dar. Aquí hay crayolas, aquí hay, bueno, compás, cuadernos, folder. Aquí hay cualquier cantidad de lo que él utilizó el año anterior o lo que está por terminar. Porque él estudia en una escuela bilingüe. Entonces, van a terminar hasta ahora en agosto. Junio. En junio, ¿ah? En junio. Entonces, esta es otra. Qué bueno, don Eduardo. Es que es otra de las mochilas. Que empecemos a dar el ejemplo nosotros. Así es. Y estas son las otras mochilas que él utilizó, que estaban ahí en casa. Eduardo José. Vienen llenas. Vienen llenas. Y todas estas fueron, inclusive esta cuando estaba muy pequeñita. Él guardaba algunas mochilas cuando estaba muy chiquito. Qué bonita. Y todavía la tiene. Y la está regalando. Igual, todas las otras fueron en su momento sus mochilas. Y él consideró que todo esto que tenía, hay cuadernos nuevos, lápices nuevos. Entonces, esta es la aportación de Eduardo José. Entonces, usted, Alejandro, le va a hacer un ventario. Un gran ejemplo, don Eduardo. Se lo entrega a usted y así, así, después de esto, me imagino que lo hará Pablo Gerardo, que lo hará Carolina, que lo hará Ariela, que lo hará usted. Yo ya lo hice, don Eduardo. Ya lo hice. Precisamente anoche con mi hijo. Estuvimos eligiendo algunos cuadernos. Bueno, pero lo va a traer para entregarlo. Ya los tenemos aquí, ya los entregué. Bueno, por eso le digo, ya los entrego. Ya los entregué. Entonces, lo que quiero decirle es. Empecemos a dar el ejemplo aquí en casa. El ejemplo nosotros. Y no creo que no hay nadie que no pueda ayudar. Así es. Algo tenemos en casa que sabemos que le va a servir mucho a estos niños más necesitados. Y si usted quiere dar nuevo, bueno, pues también puede hacerlo. También puede hacerlo. Bueno, si alguien dice, bueno, yo no me gusta regalar nada usado, va a comprar un kit. ¿Un kit cuánto le cuesta para un niño? Hasta 200 lempiras. 250 lempiras. 250 lempiras. Aunque creo que las mochilas sí es que hay mochilas baratas, ¿verdad? También. Bueno, pero repito, todas estas mochilas. En Almacenes del Titán venden muy bonitas mochilas a buen precio. Todas estas mochilas fueron utilizadas y están en óptimas condiciones. Hay para niñas y para niños acá. Y hay lápices, borradores. Bueno, aquí hay una buena cantidad de sacapuntas, reglas, compases. Y es lo que queremos. Que haya una bodega enorme. Que aquí tenemos una bodega enorme para que todo el que quiera pueda dar lo que quiera. Así es. Una bodega enorme. Y no solo útiles, Don Eduardo. También uniformes que estén en buen estado. Y no solo útiles, zapatos, también sabemos que hay muchos niños que necesitan zapatos. A mí me hizo falta y voy a traer, le voy a decir a Eduardo, que me regale zapatos que él ya no se pone. Así es. Que me regale también buzos que él ya no se pone. Y ojalá que niños nos estén viendo para que le digan a sus padres que los van a donar. Y no importa, aquí vamos a conseguir chinolas, si están pelados. Y con cordones también, porque venían unos sin cordones. Sí, con cordones, no importa. Pero gracias, porque venían limpios esos zapatos. Usted tráigalos, que lo que ocupamos es ayudar a otros. Y de eso se trata. Y no es para que miren o para quedar bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacerlo aquí en la tele, para motivarlo a usted. Este es solo un ejemplo de lo que se puede hacer. No se trata de show. No, no, es de motivarlo a usted para que pueda dar. Hagámoslo. Así es que usted, Rina, que pasa más acá, ¿verdad? En el canal. Llevemos un inventario. Un inventario de lo que va ingresando. Y hay personas que han venido, como usted dijo. No pueden estar ahí amontonadas las cosas, sino que con un inventario, al final, tendremos un equipo humano. Vamos a ver con qué colegio o con qué universidad hacemos una alianza. Si llega bastante, para preparar todo y comenzar la ruta donde se pueda ir a... A entregar los donativos. Los donativos en el nombre del pueblo hondureño. A nombre del pueblo hondureño. Especialmente a niños donde se les dificulta comprar útiles escolares. Usted no llame a Pablo, a Ariela, a Rina, a mí. Deme una mochila de las que tiene, porque no se la vamos a dar. No es ese el procedimiento. Me gusta ser contundente. Va a haber una selección de lugares donde hay niños que van descalzos a sus escuelas. Donde hay niños que no pueden comprar una mochila, un lápiz. Y yo sé que usted tiene ahí en su casa. Lo único que tiene que hacer es juntarlo, recogerlo. Si está medio sucio, límpielo. A otro le va a servir. A otro le va a servir. Y nosotros aquí, cada uno de nuestros compañeros, a mí me tocó hoy, Eduardo José, su mamá, mi esposa, le preparó con él las cosas ayer y dijo, llévenme esto. Pero sí, creo que aquí hacen falta lo que usted dijo. Es zapatos, cuballeras, uniformes, pantaloncitos, pantalón azul, cuballeras blancas. Y aquí la gente me está preguntando y me dice, soy madre de escasos recursos. Ya le dijimos, no nos llame, no nos escriba. Vamos a seleccionar los lugares para hacer la entrega de sus donativos. Bueno, es las 2 de la tarde con 13 minutos. Vamos a ir, yo necesito una mochila, ya le dije. Repita, por favor, lo que acabo de decir. Dije que a nadie, individualmente, podemos darle algo de lo que viene acá. Nosotros no somos así y creo que ya conoce la mística de HCH. Porque no va a ser así. Vamos a recoger todo lo que pueda venir. En el nombre del rey, los primeros que vamos a aportar, como usted ya vio, son nuestros hijos, nuestros familiares. Y ojalá podamos llenar toda una bodega. Y de ahí habrá un equipo humano que va a seleccionar, que es lo que caracteriza a todos ustedes, o a todas ustedes, preparar y se van a destinar lugares en donde, a veces me gusta ir donde ni carros entran. Donde ni carros entran. ¿Verdad? Donde ni carros entran. A esos niños que se sorprenden con una ayuda, con una ayuda. Y, repito, yo sé que aquí en Teucigalpa puede ser que hay algún sector donde se puede ir a dejar. Correcto. ¿Verdad? Porque también en Teucigalpa hay necesidad, pero nada lo daremos de manera individual. Individual. O sea, que Arielita que regalen, no puede Arielita. Que Eduardo, no puede. No nos pidan a través de mensajes, porque aquí seguimos recibiendo, pero no. Luego vamos a decir los lugares donde vamos a llegar, o donde hemos llegado. Bueno, seguimos con más noticias a esta hora de la tarde. Y, repito, ¿cualquier donación la puede traer aquí? La puede traer a las instalaciones de HCH Televisión Digital, y nosotros aquí la vamos a clasificar, la vamos a ordenar, para posteriormente poderla entregar. Si usted lo quiere traer nuevo, pues qué bien, hay que dar de lo que uno recibe, hay que dar. Y si usted tiene cosas usadas, pero en buen estado, también son bienvenidas. Pero en buen estado. Y otro detalle, si usted quiere hacer una donación importante, llame a Rina para hacer alguna alianza. También porque hay personas que querrán hacer alguna alianza con HCH. Bueno, que me llamen o que me escriban al número 95001209, 95001209, si usted que me está viendo quiere ser parte de esta campaña, El Pueblo Ayudando al Pueblo. Así es, así es, El Pueblo Ayudando al Pueblo. Y es entre todos, aquí no se trata de que alguien es Tarzán, o que el otro es la Mujer Maravilla, no. El Pueblo Ayudando al Pueblo. Y no hay quien no tenga, oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir, quizás quiero tirar al pecho, como dice el hermano Más, pero no hay quien no estudie en una escuela bilingüe que no pueda dar esto. Sí. Escuche. ¿En cualquier otra escuela privada? Bueno, sí, pero, bueno, en escuela privada, usted lo definió más. Quien estudia ya en una escuela privada, tiene mayores opciones. Muchos padres hacen sacrificio para tener a los hijos en escuelas privadas, pero quien ya estudia, aún con el sacrificio, los padres en una escuela privada, uno le compra a sus hijos estas cosas. Y a veces, don Eduardo, en esas escuelas... Tal vez solo usan ocho, y los cuatro ahí quedan nuevos. Entonces, esos cuatro que le sobraron, dónelos. No los bote. No los bote. No los tenga ahí agarrando polía. Ni agarrando cucarachas. Cucarachas. Pero creo que parte de una reforma educativa, don Eduardo, tiene que entrar... Que no pidan tanta papada, hombre. Tantos materiales al inicio del año. No piden demasiada cosa, don Eduardo. Un listón perro. Un listón perro. A mí me mandaron una lista de un niño de preparatoria. No, hombre. Terrible. Hasta nervios le dan a uno. Y a veces son cosas innecesarias. Sí, le piden muchas cosas. Y obligan al padre que el día de clase lleve todo el niño. Sí, un solo... Porque se ha vuelto también un comercio, en muchos centros educativos, se ha vuelto un comercio este tema de los útiles. Compren la tiendita, le dicen, don Eduardo. Compren la tiendita, sí. Te encuentra todo, le dicen a uno, a la tiendita del colegio y a la escuela. También, bueno, pero también le facilita la vida porque va a andar rebotando, buscando las cosas, tampoco... Pero es que a veces les piden tanto que no terminan de utilizar todo lo que les piden. Pero ahora otra cosa también, yo quiero que le permitan a los niños ir con un pantaloncito, don Eduardo. Con un pantaloncito, con tal que lo lleve limpio, no importa. Sí. Pero que eso no sea... Yo creo que... Yo he pedido que no estén exigiendo que los tenis tienen que ser estrictamente blancos, porque quizás el niño tiene... Alguien le regala unos tenisitos ahí, a los niños no hay mejor comodidad que un burrito y un par de tenis sin importar el color. Entonces, por eso le digo que no sean tan estrictos. Creo que eso debe ser parte para no privar al niño de poder asistir a clases porque no tenga esas cosas. Nos vamos a...